Y director de la Policía Fiscal y Aduanera inspeccionó el lugar donde fueron asesinados los dos patrulleros de la Policía en Arauca. También recorrió un sector del barrio Brisas del Puente por donde huyeron los sicarios. Los compañeros de Óscar Alberto González Torres y Jason Alfonso Bejarano Usme le realizaron un altar en el Puente Internacional José Antonio Páez, donde fueron asesinados los dos policías. Hasta allí llegó el director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera, donde entregó un balance de cómo avanzan las respectivas investigaciones. Con la Fiscalía General de la Nación, nuestro GAULA, nuestra Policía Judicial y nuestras unidades de inteligencia están articuladas en estos momentos con el propósito de recolectar toda la evidencia que se obtuvo aquí en el lugar de los hechos. Tenemos más de 18 entrevistas y cerca de 35 evidencias que nos han permitido identificar de manera clara los autores materiales de este acto cobarde, de este asesinato de nuestros policías. El alto oficial señaló que existe gran cantidad de elementos probatorios donde se indican al ELN y las disidencias de la FARC. Hay unos elementos probatorios importantes, hay unos testimonios de la ciudadanía que ha venido colaborando en la investigación y el modus operandi sin duda alguna obedece a esa alianza criminal, a esa alianza macabra, tenebrosa entre el ELN y entre las disidencias de las FARC. Aquí lo que hemos visto, como lo ha dicho ayer el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, es un interés común de estos bandidos con el propósito de afectar a las instituciones legítimamente instituidas y en el propósito de hacerle daño también a la ciudadanía. El director nacional de la Polfa se indicó a alias Paulito del asesinato de los dos policías. Sí, sin duda alguna, este modus operandi obedece a los crímenes atroces que ha ido cometiendo este delincuente, que es uno de los delincuentes más buscados en el país y que viene ejecutando estos actos terroristas, estos actos viles contra la ciudadanía y contra nuestros policías. También señaló que los sicarios huyeron hacia un barrio aledaño al puente internacional y al parecer pasaron a territorio venezolano. Estuvimos aquí con las unidades de investigación y de inteligencia reconstruyendo toda la escena de los hechos y aquí la ciudadanía ha colaborado de manera importante con la institución, nos ha permitido reconstruir el lugar por donde huyeron estos bandidos. Ellos, después de asesinar de manera cobarde a nuestros policías, huyeron en una motocicleta con otros dos sujetos que lo estaban esperando, se refugiaron en un barrio vecino y en estos momentos sin duda alguna creemos que existen altas probabilidades de que ya hubieran huido como lo suelen hacer de manera cobarde hacia el otro lado de la frontera. En el puente internacional José Antonio Páez se incrementó el pie de fuerza para brindar una mejor seguridad. Estamos aquí precisamente fortaleciendo nuestra actividad policial, no nos vamos a ir del puente internacional, la Policía Fiscalía de Doneda seguirá cumpliendo la misión que le corresponde, la Policía Nacional de Colombia está aquí con sus unidades élites especializadas porque seguimos cumpliendo nuestra misión institucional, constitucional, de garantizar la vida y honra, la integridad de nuestros ciudadanos pero también de nuestros policías. Luego el general Buitrago realizó un recorrido hasta el barrio Brisas del Puente inspeccionando por donde se fugaron los dos sicarios que le quitaron la vida a estos dos uniformados.